Porque nada imposible para Dios, feliz Navidad para todos. La gracia del niño Jesús, llegue a sus hogares, a sus corazones, los haya encontrado preparados, en vela, esperando su llegada. Vamos a recibir la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, Inspírame siempre en lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar, dame acierto al empezar y dirección al progresar. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Oremos con el Salmo 97. Respondemos diciendo, Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Cantada al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho maravillas, su diestra le ha dado la victoria a su santo brazo. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. El Señor da a conocer su salvación, revela a las naciones su justicia, se acordó de su misericordia y su fidelidad en favor de la casa de Israel. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Aclamada al Señor tierra entera, gritad, vitoread, tocad. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Tañed la cítara para el Señor. Suenen los instrumentos con clarines y alzón de trompetas. Aclamad al Rey y Señor. Los confines de la tierra han contemplado la salvación de nuestro Dios. Esta salvación de nuestro Dios se deja contemplar a los confines de la tierra. Para el que quiera. Es una oferta. Dios que te creó sin ti, no te salvará sin ti. El Salmo nos pone en una sintonía de gozo, de regocijo. Cantar al Señor un cántico nuevo porque ha hecho maravillas. Y es que nos ha dado un salvador, nos ha dado la victoria. Así nos sentimos todos aquellos que hemos caminado a lo largo del retiro de Adviento. Nos hemos sentido hoy gozosos. El Mesías nos ha nacido. Qué ternura. Qué maravilla contemplar anoche a la iglesia en expectativa, en espera del nacimiento del Mesías. Y hoy, por fin la Navidad. Es algo fantástico. Este niño que enteranece corazones, que transforma vidas. Este niño que nos hace pensar diferente, que nos llama a través de su misterio de hacerse niño, nos llama a una vida nueva. Pues nos llama hoy a una vida nueva a través del Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículos 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan. Este venía como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, que alumbraba a todo hombre. Viniendo al mundo, en el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de Dios. Y el Verbo de Dios se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. Gloria como del Uniquenito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él, y grita diciendo, Este es de quien dije, el que viene detrás de mí, se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha visto. Dios Unigénito, que está en el seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuánto misterio, cuánta verdad en esta palabra. Hermanos, hoy la iglesia contempla en el pesebre, la representación del nacimiento del Hijo de Dios, que se lo debemos a San Francisco de Asís, justamente a quien se le ocurrió poner unas figuritas y representar el nacimiento del Hijo de Dios. Cuando uno contempla esta imagen, la Virgen, San José, el ángel, los pastores ahí adorando, tenemos que hacer lo mismo. Esto de Feliz Navidad no pueden ser frases bonitas, esto no puede ser una cena navideña, un compartir en familia, que no está mal, está muy bien. Pero tenemos que sacar tiempo hoy para contemplar el misterio. Yo sé que algunos están viajando, otros están reunidos en familia, pero si hoy no sacamos tiempo para sentarnos delante del nacimiento del pesebre, siquiera una hora, ojalá en la iglesia, con el sagrario cerca, y contemplar a este niño tan frágil, tan pequeño, pienso que perdemos la gracia de la Navidad, si nos entretenemos en otras cosas. Hoy es un día para asimilar esto que dice Juan. Vamos a ver, vamos a poner el pesebre delante de nosotros. Por acá tengo un pesebre pequeñito en esta revista mensual de la palabra. Está la mula, el buey, la chocita. Bueno, esta representación de la chosa es más para nosotros, para Latinoamérica, porque realmente la pesebrera o las pesebreras allá en Belén eran cuevas esculpidas en la roca y ahí se guardaban los animalitos, porque ese es un terreno muy volcánico, muy rocoso. Se trata de ver al niño y asimilar esto que dice Juan. En el principio existía el verbo, la palabra, y la palabra estaba junto a Dios. Tengo que ir haciendo ese recorrido, la palabra, el verbo. Hasta que lleguemos al punto donde dice, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El verbo, esa palabra, por quien dijo Dios, hágase la luz y se hizo la luz. Háganse los luceros celestes y se hicieron. Sepárense aguas de los océanos de la tierra, los continentes. Esa palabra es este niño pequeñito que nos ha nacido. Ese que contemplamos en el pesebre, en el nacimiento, Él es la palabra que se hizo carne. Un poco difícil de asimilar. Dios, que es Padre, Hijo, Espíritu Santo, pues el Hijo ha sido palabra desde el principio en la Trinidad. Por quien todo fue hecho. Pero vino a los suyos y los suyos no lo recibieron. Efectivamente, hace dos mil años vino a esta tierra, a este mundo. Los maestros de la ley, los fariseos, los que custodian el templo, los sacaron a empujonazos y lo hicieron crucificar. Pero a cuantos lo recibieron, les dio la capacidad, la gracia de serse hijos de Dios. Qué cosa tan fantástica. La palabra se encarna en el vientre de la Virgen, toma forma de niño en el vientre de la Virgen María. Y ahora nos da la posibilidad, si lo recibimos, solo basta recibirlo. Yo por eso les dije en el tiempo de Adviento, prepárense, prepárense, para que llegue al 24 de diciembre, en la noche, cuando María y José toquen a la puerta de tu corazón, abras y lo recibas. En Belén la gente no lo recibió. No, no estaban preparados, no lo recibieron. ¿Quiénes lo recibieron? Los pastorcitos que cuidaban las ovejas en esa noche, en esa madrugada. Pero de resto nadie lo recibió. Tú y yo, con el hecho de recibir a este niño y decir, acepto a este niño como mi Mesías, mi Salvador, como los reyes de Oriente, los sabios que vienen y se postran incienso, es aceptar que Él es Dios, que Él es la divinidad, que Él es mi Salvador, que dará su vida por mí. Cuando yo lo recibo y lo acepto, automáticamente soy hijo de Dios. Me convierto en hijo de Dios. Ese es el misterio de la encarnación. Ahora bien, ¿por qué el verbo se hace carne y habita entre nosotros? ¿No había otra forma? En la teología hay una consigna que reza así. Lo que no es asumido, no es redimido. Y esto aplica para toda la existencia humana. Si yo no asumo que tengo un problema del licor, seguiré siendo un borracho. El que lo asume va y busca alcohólicos anónimos, busca ayuda y empieza a superar el problema. Lo que no es asumido no es redimido. Pues Dios asume nuestra condición humana, nuestra naturaleza caída por el pecado, la asume haciéndose carne. Nos asume en todo, menos en el pecado. ¿Para qué? Para luego elevarnos. Para eso que asume, esta carne, esta carne humana, esta realidad de miseria, la asume este niño y la eleva a una condición divina. Ahora somos hijos de Dios. Este es el misterio que hoy tenemos que contemplar. Esto es lo que hoy debemos meditar, ver y estasearnos en el nacimiento, en el pesebre. Y cuidado con recoger los pesebres estos días. Ahora es que empieza Navidad. Ahora es que hay que hacer el pesebre. Ahora es que hay que poner todas las luces en casa. Pero el que desde el primero de diciembre puso luces o desde antes, ya está cansado y ya las quiere recoger mañana porque terminó Navidad. No, ahora es que empieza Navidad. Ahora es que hay que decir Feliz Navidad. Ahora sí hagan todas las fiestas, las comilonas. Ahora sí compartan en familia. Con este sentido de que es que estamos felices porque nos ha nacido un Salvador. Porque nos asumió en nuestra naturaleza caída y nos dio nueva vida en Él y nos convirtió en hijos de Dios. Él nos ha revelado al Padre porque nadie ha visto al Padre, solo el Hijo. El que está en el seno del Padre es quien lo ha dado a conocer. Este misterio de que la palabra se hizo carne es para superar toda ambigüedad del Antiguo Testamento. Que un profeta decía una cosa, otro otra, los jueces del pueblo de Israel, los que iban guiando el pueblo. Es un filtro humano que tiene humanidad. Y aunque daban la palabra de Dios, la daban por medio de instrumentos humanos. Pues ahora la palabra se nos ha dado en el mismo Dios y Jesús nos ha revelado quién es Dios. Y por eso dice el apóstol Pablo, aunque viniera un ángel a revelar una palabra, una doctrina diferente, no lo crean. Porque ya el Hijo de Dios, ya esto es. Ya no hay que esperar más. Esta es la revelación, es la plenitud de la revelación. Ya tú verás si eres de los que la palabra viene a su casa y la rechazamos y seguimos en la oscuridad. Porque nos ha brillado la luz, pero algunos han preferido seguir en las tinieblas. O si yo acepto esta luz que me dé de frente, me llene la vida y me transforma y me saque de toda oscuridad existencial. Es una opción, es una oferta. Puedes celebrar Navidad o puedes celebrar muerte espiritual en este tiempo. Tú decides si aceptas la luz o la rechazas. Si aceptas a ese niño tan tierno que nos llega y que quiere habitar en nuestro corazón. O si le decimos, no, no, niño, búsquese otro lado, a mí no me gustan los niños. Dios, que esa sea tu reflexión, el misterio en qué consiste y si lo aceptas o lo rechazas. Aceptemos la gracia de Dios que nos llega en este día. ¡Feliz Navidad para todos, queridos hermanos! Y los bendigo en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Un santo día en el Señor para todos. Y recuerden, hoy hay que ir a misa, hoy es fiesta de guarda. Si no vas a misa hoy, quedas en pecado mortal, a menos que estés enfermo, a menos que estés a miles de kilómetros de la Eucaristía y definitivamente no pudiste llegar. Pero agota todos tus medios humanos para ir a misa hoy. Que estén muy bien todos. Gracias por ver el video.